Quiero que me vuelva a ocurrir He quedado sin fuerzas Luchando por ti Mi mundo se hundió ¿Por qué me tiene que pasar a mí Si tú fueras de sitio Andando por ahí Sin saber qué hacer Perdí mi oportunidad No le supe abrochar Y ahora hay otro ocupando mi lugar Ya no se puede arreglar La distancia enfriada Todo lo que hubo entre los dos El amor nunca podrá cambiar Solo yo perdí mi oportunidad El amor Estar tranquilo Es mi situación Una desolación Soy como un lamento Lamento boliviano Que un día empezó Y no va a terminar Ya nadie hace daño Y hoy estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón Y mi corazón Niñota Siempre brillará Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Nena no te peines En la cama Que los viajantes Se van a atrasar Porque en el tiempo Y la distancia Podrán hacer que te olvide T 일� desolación Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Amaré Te amaré vorher Te amaré Te amaré Y hoy estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te penses en la cama Que los delgantes se van a atrasar Y hoy estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Y yo te amaré, te amaré por siempre Y yo te amaré, te amaré por siempre Y yo te amaré, te amaré por siempre Y yo te amaré por siempre Y yo te amaré, te amaré por siempre